Aquí estamos en la casa No nos dejó entrar aquí, así que Como nos comentaban, tal vez Los demás se acuerdan que ella vive Estamos frente a la cancha de básquetbol Aquí en el rastro Ahí we'll have some money Todos los que tuvieron la oportunidad De estar por aquí Nosotros comprábamos Las bolsas de agua Así que es para que se hagan una idea De dónde estamos ¿Qué pasó, pues? Ahí, también Tal vez, también se acuerdan de la foto Will va a enfocar una foto Yo me acabo de entrar ahorita No sabía también, ya ves que estaba descontinuado Ella murió y era la persona que estaba con ella Que las cuidaba Así que ella ya no está Ella ya murió Y ella también a veces sale a vender limones Sale a vender limones, así que Gracias y ya Andamos Andamos haciendo lo que nos pidieron Nuestros familiares, amigos Y todo de Estados Unidos Hay unas personas allá en Los Ángeles, California Que reunieron unos fondos para ayudarle a la gente que necesita Y por medio de eso Usted salió beneficiada con una canasta con insumos básicos Para su alimento, ¿no entiendes? Para que también a don Chente, pues, le mantenga ahí una lechita o algo, ¿verdad? Pues sí Así es que Este, recibala ahí Y si algo, pues, tiene que decirle Díganle, vea la cámara Díganle, esta son ayuda ni ajena de la gente que vive en Los Ángeles, California ¿Verdad? Que ya lo hicimos Sí, la ayuda La ayuda Nosotros vivimos aquí, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, pues A este Dios de Padre Bueno ¿Se siente contenta? Sí Vale No se me ponga mal Oye Ellos lo hacen Ellos lo hacen Con todo el corazón del mundo Algo sencillo Pero que le va a servir mucho Oye Gracias ¿Verdad? ¿Verdad? Por lo menos ahorita ya No puede salir a vender limones Unos cuatro semanas Porque ya va a tener como para la comidita ahí Oye Ya no hay limón Se acabaron Ala Pues entonces se acabó la entradita Vale